Como que abres una... Mi esposa se dedica al psicoanálisis y alguna vez platicando con ella me decía no, 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 los científicos ya es su propia educación, su vida los hace que vayan pensando en la ciencia el punto es si encuentran alguna puerta abierta donde meterse a la ciencia, ese es el único punto entonces me dijo, ¿qué es lo que ustedes desmuestran? ¿qué es lo que... no nosotros, muchachos que están ahí con sus experimentos ¿qué es lo que les muestran a la gente? lo que les muestran a la gente es las puertas se abre una puertecita y la gente va al laboratorio donde hacen los telescopios y la gente ve y dice ¡ay caray! aquí sí se pueden hacer los telescopios no son cosas que se compran y que vengan de China o de Estados Unidos se pueden hacer y se hacen acá bueno, se hacen microscopios, se hacen... pero esas son las cosas de acá hay laboratorios de microbiología donde estaba la rectora o de química en fin, son puertecitas que se abran y que es nuestra oportunidad es abrirlas además es nuestro trabajo además para eso nos paga el Estado para ser profesores y el profesor debemos... por eso creo yo hola ¿no? hola ¿no?